El sector selectivo de Taxi cifra su esperanza en el 13º mes porque esto implica la mayor disponibilidad de recursos de toda la población laboral y esto implica que haya más dinámica de actividad comercial y mayor movilidad y eso de alguna manera dinamiza la actividad del sector, dijo el presidente de Fénico Taxi Vidal Almendares. Hay más dinámica de actividad comercial, entonces la gente se moviliza más por supuesto hacia los centros de comercio, también tienen actividades de recreación, etc. y eso de alguna manera también dinamiza la actividad del sector selectivo, entonces efectivamente la gente tiene esperanza que esto sirva para de alguna manera tener un amortiguamiento de todas las dificultades que se han pasado durante todo lo largo de este año. De alguna manera el hecho de tener una mayor demanda implica la posibilidad de amortiguar esto y tener alguna situación un poco más favorable para el final del año. Ahora recordemos que esto es a partir de la segunda quincena de noviembre y diciembre, ya en enero, al iniciar enero la situación se vuelve un poco complicada porque hay una retroacción de la actividad económica y eso también tiene su impacto nuevamente en el sector. Entonces el mes de enero y parte del mes de febrero son meses un poco duros para el sector y entonces muchos de los compañeros lo que hacen es de que de lo poco que logran digamos captar en este periodo, también dejar alguna cantidad de recursos para poder absorber esa etapa. Almendares indicó que algo que está afectando al sector es los altos costos de los fletes. Esta medida interna del congelamiento del precio del combustible no tiene efecto fuera de Nicaragua, entonces si ahorita por ejemplo unos productos que nos están llegando a nosotros ahorita, los fletes nuevamente están teniendo incremento. Hubo a partir de la situación de la pandemia un disparo increíble pues verdad de los precios de los fletes, por ejemplo antes de la pandemia un flete andaba 3.500, 3.700 digamos en la época de mayor demanda tal vez 3.800, 4.000 dólares. A partir de la situación de la pandemia un contenedor anduvo por arriba de los 25.000 dólares. Al principio de este año y a lo largo de este año hubo un proceso que vino disminuyendo poco a poco eso de los precios de los contenedores y se estaban ya cotizando por alrededor de los 15.000, 17.000 dólares. Pero ya ahorita a finales de año nuevamente al incrementarse la demanda ya están nuevamente subiendo los fletes. Eso implica que todos los productos que vengan desde el extranjero que se han importado van a sufrir una afectación en los precios y evidentemente en eso están los repuestos, la llanta, la batería, los lubricantes. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.